bueno chicos que tal nuevamente con ustedes fíjense que nosotros estamos ahorita en el reino en el reino de mocote no chicos ustedes saben que bueno este la primera cuenta que tiene este este jugador por ahí fíjense bueno lo han bajado a la posición 5 pero bueno nosotros no vinimos a esto nosotros venimos a ver qué ha pasado con el kbk de marquinhos chicos porque recordemos que él está entrando a la zona del rey bueno ayer estábamos nosotros haciendo un directo que estaba metido cinco horas y la verdad me dejó bien bien cansado pero ya nosotros podemos ver que han se han apoderado de todas las zonas del rey y esto es algo que ya creo que no tiene vuelta atrás chicos fíjense ustedes cómo está la cuestión aquí con respecto a estos jugadores bueno mocote tiene que estar en los primeros lugares por supuesto viendo a ver cómo hace el muchos muchos kills vamos a estar buscando chicos porque todavía está la guerra aquí este se debería estar dando la guerra potente fuerte estamos viendo cómo la alianza web ustedes saben que la alianza web es una de las alianzas más competitivas de raiz esquino no vamos a ver nosotros la alianza web es una alianza muy poderosa fíjense bueno tiene un nivel de obsequio de 42 chicos tiene 14.4 millones de poder y bueno este aquí está el jugador mocote chicos el jugador marquino de la selección de brasil ustedes saben que bueno este jugador por aquí vamos a buscarlo chicos buscarlo para ver si lo tenemos cerca porque este jugador debería estar activo aunque bueno ya ustedes saben que este jugador no debe tener mucho tiempo para jugar para dedicarle a raiz esquino pero bueno nosotros vamos a estar aquí buscando a ver qué tal dónde está si está activo porque esta es la zona del rey chicos aquí es donde ellos tienen que demostrar todo su power no entonces bueno nosotros vamos a estar viendo dónde es que está este jugador a lo mejor bueno estaba cansado de ayer ustedes saben que ayer también tuvieron pelea el 60 gt y él a ver chicos vamos a ponernos por aquí vamos a entrar por aquí y este vamos a buscarlo no porque se supone que debería estar este jugador en primera fila ya que es uno de los jugadores más poderosos que tiene la alianza web ustedes saben que bueno mocote ya tiene años jugando con esta alianza y nosotros bueno siempre tratamos de bueno estar pendientes no vamos a ver bueno no lo hemos visto hasta ahora y este bueno él tenía el tema de ciudad que tienen los arqueros que tienen los arqueros ahorita de 15 por ciento de defensa pero puede ser que también la haya cambiado y sencillamente si la haya cambiado y no esté ahorita con ese mismo tema fíjense así tiene que estar él con este tema de ciudad la última vez lo hemos visto así pero bueno ahora no sabemos si la ha cambiado entonces bueno chicos como se está usando esta skin de ciudad chicos se está usando de una manera brutal me da me da cosa porque puede ser que salgan que salga en alguna en algún semi de poder una atributos de daño habilidad chicos esto se puede dar ayer estamos hablando que se puede dar también que puede salir un semi de poder de asedio ahora que salieron comandantes pero no creo chicos nosotros de verdad no creemos que va a salir un tema de ciudad de asedio chicos esto sería algo súper súper terrible sería algo brutal guau qué está pasando aquí ahora usted es la que se llama están seriando a alguien están seriando a alguien con enrique defendiendo chicos bueno enrique ya ustedes saben que es un comandante para hacer rallies para que él se encarga de hacer jefe de rally no de guarnición chicos y ahí lo estamos viendo de guarnición una locura pero bueno a bueno este jugador es bueno no tiene muchas kills por lo cual podríamos decir nosotros que es un poco novato no es un poco novato este jugador entonces este bueno aquí le van a estar aplicando a él un suarmeo entre los jugadores de web chicos que se agarre bien ahí fuerte porque son puros jugadores muy muy fuerte chicos de paso está trajano ahí que le está dando mucho más daño a esta ciudad o sea le está dando mucho soporte a todos sus compañeros y chicos esto fue algo extremadamente brutal no lo que le están haciendo este jugador bueno estamos viendo una seriada por ahí lamentablemente no estamos viendo a mocote estamos viendo a muchos jugadores pero a mocote no lo estamos viendo es posible que bueno es posible que si es posible que nada chicos nada nada es posible que no esté jugando por supuesto porque bueno a lo mejor se jugó en la madrugada recordemos que esto esta apertura de pasos ocurrió en la madrugada hace más o menos como 34 horas entonces fue un tiempo en que nosotros no pudimos estar aquí metidos no podemos estar metido en todas chicos no podemos estar metido en todas bueno bueno esto lo siguen haciendo su arm su arm y su arm que 58 millones yo creo que llega como hasta 54 millones el mínimo no el mínimo creo que llega hasta 54 millones pero aquí un puro son chicos nada de rally swan 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 porque porque enrique es un comandante de rally como ya lo dije no debería estar guarneciendo tu ciudad y guarneciendo tu ciudad debería estar carlos martel martel como mínimo como mínimo debería estar carlos martel debería estar flavio debe estar senovia debería estar hasta sunsu pero no enrique chicos no enrique porque porque no es especializado en guarneción enrique así que que hace enrique guarneciendo tu ciudad estoy viendo muchos jugadores con esta ciudad chicos que tremendo no esta ciudad que da daño de habilidad y bueno 5% a todas las tropas le dan daño de habilidad eso está muy bien se puede aprovechar bastante chicos pero bueno moco te a lo mejor no estuvo en esta circunstancia puede ser que bueno esté muy ocupado moco te por ahí sencillamente no quieren que los familiares le estén tocando la cuenta puede ser chicos a ver estaba en 58 o 54 poquito a poco lo están bajando chicos lo están bajando ok todos los jugadores de whip ahí y aprovechando y aliados también 58 ahora va por 54 y lo siguen seriando chicos lo siguen haciendo en hambre ya no vemos a enrique a ver vamos a ver enrique enrique como que le dejaron de seriar o ya no tiene chicos ya no tiene sencillamente no tiene tropas no tiene si no tiene tropas lo que tienen lo que tendrá será recursos y esto es algo que bueno ellos deben estar aprovechando si hay alguna alianza cercana a él por lo menos yura deberían estarle sacando recursos no deberían sacarle recursos 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 porque parece que ya quedó en cero con respecto a a las tropas y ya quedó en cero con respecto a las tropas este jugador ahora se van a dedicar a chicos no vemos a mocote sencillamente mocote como que no está en estos lugares vamos a ver por aquí mocote 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 web bueno sigue avanzando por estos lugares fíjense aquí está la concentración de este personas bueno la concentración de comandantes haciendo sus kills esto es algo normal no que en estos momentos se dé y bueno este ya ustedes viendo ya ustedes están viendo que whip ha tomado prácticamente que todos los alrededores de la zona del rey no fíjense por aquí está la zona del rey por aquí bueno está la zona del templo de la zona del rey y whip ha avanzado mucho más adelante esto ya nos puede decir a nosotros mucho mucho que pensamos que iba a venir mocote pero no no ha venido todavía mocote mocote debe estar descansando ahorita chicos debe estar tranquilo porque está viendo que este han tomado sencillamente han tomado la zona del rey la mala la zona principal no han le han dado la vuelta para que no se dejen ellos estar aquí incómodo no entonces bueno estamos viendo por aquí y estamos también nosotros muy pendiente de lo que está pasando con 60 gt y justice que está pasando con 60 gt y justice chicos vamos a ir para allá nuevamente no aquí necesitamos hacer nosotros un corte en el vídeo bueno chicos este bueno nosotros nos vamos de una vez para el reino de este 60 gt no ustedes saben que bueno allá ahorita está en plena pelea 60 gt y justice como va la pelea entre 60 gt y justice ustedes saben que bueno ustedes me han visto ayer haciendo el directo durante cinco horas si ustedes bueno se quiere se pasa un rato por allá pero este nosotros vamos a estar observando qué ha pasado con 60 gt que ha pasado con justice porque 60 gt estaba perdiendo ya que justice tenía a ver vamos de una vez para allá no por aquí no es por aquí si es entonces justice tenía una sola fortaleza y 60 gt tenía cuatro pero que pasa que justice estaba apoyado por tres ok ok chicos bueno por aquí esto está muy tranquilo por aquí estamos viendo que eso está muy tranquilo pero como va 60 gt y justice chicos 60 gt tenía todas sus fortalezas quemándose ayer vamos a ver cómo están ahora ok ya están a punto de quemarse chicos siguen fíjense que por aquí ya no se ven tropas intentando ir a guerra vemos muchas ciudades de 60 gt ok se están quemando todas las de 60 gt chicos ahí está mocote ahí sigue mocote bueno no van a rescatar estas estructuras saben ustedes por qué porque ellos no quieren matar tropas ahorita chicos esta pelea se va a poner buena cuando se abran los pasos siguientes cuando se abran los pasos siguientes cualquiera va a poder pasar así que ahorita 60 gt se va a hacer el que perdió chicos o sea ellos no importa van a tener aquí esta situación con estas fortalezas muy tranquila no ellos van a tener esta situación con las fortalezas que bueno que hagan lo que quieran ahorita nosotros no vamos a ver a permanecer sencillamente haciendo kill punto kills en campo abierto campo abierto campo abierto pero si las tropas para nosotros empezar a este matar tropas defendiendo las fortalezas defendiendo las banderas vamos a usarla cuando se desbloqueen los pasos y nos ayuden los aliados los aliados del 93 están muy fuertes chicos los aliados del 93 son aliados del 60 gt pero justice también tiene unos aliados muy fuertes que son el reino de mimi ese reino de mimi chicos bueno increíble no ahorita hay demasiados espectadores ahorita fíjense este reino el 93 ahorita está descansando igual que el reino de mimi aquí arriba y esto lo vamos a ver nosotros más adelante no el reino de mimi fíjense por aquí están bueno ellos están descansando ahorita porque no colindan sus límites contra el enemigo entonces que van a hacer ahorita van a permanecer fresco esto esta guerra va a permanecer así tranquila hasta que se abran los pasos chicos los pasos siguientes porque esto va a permanecer muy interesante aquí es posible que pierda y usted chicos lo más perdón 60 gt lo más probable es que pierda porque no van a pelear este territorio de territorio van a hacer van a dárselo a justice ahorita ya que bueno ellos son tres son tres coaliciones perdón son tres reinos que están en contra de 60 gt ahorita nada más entonces yo creo que 60 gt sencillamente le va a dar este territorio aunque duela es algo que les va a doler porque dar el territorio completo donde se pelea ahorita este territorio donde tiene este muchas cuestiones para ellos puede ir avanzando no van a poder no entonces que van a hacer ellos bueno sencillamente van a esperar a que se abran los pasos siguientes no esto yo creo deberían dejárselo a justice ya que bueno justice está un poco cómodo por aquí y ya bueno para la siguiente tanda de pasos 67 junto con los demás con aliados van a demostrar su poder ahorita no están demostrando su poder ahorita lo que están haciendo chicos es kill 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 no están haciendo ellos otra cosa si no bueno y es sumando puntitos no ir sumando puntitos ya que esto se necesita bastante no y bueno que lo hagan ahorita al comienzo está muy bien ellos que estén al comienzo esté haciendo kills ahorita bastante skill fíjense que bueno ya se despertaron muchas personas vemos mucho de justice bastante justice pocos de 60 gt pero este bueno vemos de todo chicos 60 gt en justice estamos viendo de todo y este bueno vamos a estar viendo nosotros cómo están ellos desgastándose no mutuamente chicos es muy temprano aquí y de verdad bueno este ya me voy a tomar mi café mis cosas porque nosotros deberíamos estar en otra no fíjense bueno todo esto por aquí muy bien muy chévere que éste nuestros jugadores estén todavía 60 gt y justice bueno ya van para yo creo que ya van para las 16 17 horas de pelea o no ya tienen el día completo porque recordemos que bueno sus 22 horas de pelea deben tener porque bueno recordemos que ayer nosotros quisimos empezar el directo bien temprano pero no lo empezamos un poco tarde bueno vamos a ver si más adelante nosotros venimos con otro directo no vamos a ver si venimos con otro directo y estamos aquí nosotros para seguir nosotros avanzando con respecto a web porque bueno ya en 5 horas cuando nosotros regresemos yo creo que ya web ha tomado todo el las zonas del rey que donde están ahorita no que donde estamos cote con su cuenta principal y por aquí está 60 gt y justice que está bueno avanzando bastante bien ahorita en la mañana estamos despertando y bueno justice todavía sigue quemando las fortalezas de 60 gt y como les digo esto es una buena estrategia para 60 gt no gastar tropas chicos o sea hacer que no se le muera ninguna tropa a nadie para esperar a los siguientes pasos ahorita se pueden pueden morir pueden este hacer muchas kills que se llenen los hospitales sanarlo etcétera pero no matar tropas chicos si matan tropas estarían regalando la oportunidad de ir más adelante ahorita chicos se puede decir que ganó justice pero no ha ganado el kbk eso que quede muy claro ganó justice esta parte del territorio pero 60 gt no quiere matar tropas para matarlas en la zona del rey ver si puede ganar este kbk chicos o sea si ya si ustedes ven alguien diciendo no justice ha ganado pues este bueno está un poquito mal informado ha ganado una batalla pero la guerra todavía no la ha ganado entonces ya ustedes ven que justice se va a apoderar de este de este territorio pero ya sabemos nosotros que esto no define el kbk el kbk lo va a definir cuando todos estén concentrados fíjense que los aliados de justice y los aliados de 60 gt están tranquilos están descansando todos sus cómo se llama todos sus rallies todas sus guarniciones todavía no se han puesto a funcionar chicos todavía no están empezando ellos a combatir de verdad con esa fortaleza esas banderas esos pasos entonces esto lo vamos a ver nosotros más adelante ahorita esto es prácticamente que esté una entradita no esto es una entradita nada más y 60 gt no se quiere desgastar así que ellos van a regalarle este territorio a justice porque chicos porque no tienen ahorita los aliados cuando tengan los aliados ahí es que van a empezar ahorita ellos a gastar todos sus a todas todas sus cuestiones no todos sus aceleradores todos sus recursos aunque ahorita ellos no van a desperdiciar este momento para ir haciendo kill points no kill points quizá están compitiendo por algo quizá estén esté haciendo otras cositas no siempre los kill points es algo que se tiene que aprovechar bueno aquí está reunido casi todos los 60 gt y los de justice me parece que están por este lado no si aquí están todos los de justice por este lado que son muchos más chicos fíjense que bueno tienen algunos sus catapultas por aquí y este esto es más que todo como para que 60 gt no avance no pero se supone que 60 gt no va a avanzar sencillamente están dejando morir las fortalezas porque perdón no se quieren ellos molestar en gastar por aquí tropas matar tropas chicos esto no ocurre y bueno aquí se están concentrando todos los 60 gt y aquí está justice también con sus catapultas fíjense 60 gt no puede avanzar porque chicos porque les va a estar pegando estas catapultas por aquí entonces lo sensato sería que justice dejaran que justice se vinieran además justice tienen fíjense el buff activado entonces ellos necesitan ir hacia adelante justice necesita ir hacia adelante entonces 60 gt sencillamente se va a quedar ahí porque chicos porque 60 gt es el que está siendo atacado ahorita entonces ellos se van a quedar ahí ellos son los que están siendo asediados entonces justice no debería quedarse aquí tampoco hacer catapulta porque la catapulta se sabe que este 60 gt no va a ir hacia arriba sabiendo que bueno tiene el buff y ahí están desperdiciando ellos un poco este buff no este buff que se le da a cada uno de los jugadores estamos viendo también catapultas ahí que bueno están perdiendo el tiempo porque estos jugadores no van a ir adelante con respecto a esa marcha no a esa formación no van a ir sencillamente están reunidos aquí y van a esperar que justice venga hacia adelante entonces bueno chicos la cosa sigue igual que ayer pero con las fortalezas mucho más dañadas no se supone que 60 gt no va a pelear estas fortalezas no va a matar tropas y esto va a permanecer así incluso durante el día esto va a permanecer con que justice va a tumbar toda esta fortaleza va a seguir adelante y sencillamente va a tomar todo el territorio como ya lo han hecho por aquí los territorios de justice no los aliados de justice van a estar por ahí tomando todo esto y 60 gt solo resistiendo hasta que las fortalezas aguanten no haciendo kill points kill points pero matando tropas no chicos todo ésta mata todas estas kills de tropas se van a llevar aquí a las tierras del rey fíjense que bueno están construyendo 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 demasiada construcciones han tenido aquí fíjense las cinco líneas han mantenido construcción hasta este lado por aquí ya está mimi que es cuando se va a enfrentar contra el 93 y aquí esta pelea va a estar muy buena también mimi y el 93 va a estar muy buena fíjense ya están aquí el 93 y mimi para conocer ahora en los siguientes pasos bueno por estos lados se van a pelear esta parte para llegar a las tierras del rey no a las tierras del rey por aquí se van a pelear mucho mucho a ver mucha pelea por aquí y por este lado bueno ya ustedes saben que justice ha agarrado toda esta parte por aquí ya no puede pasar 60 gt por aquí todo esto lo agarrar justo en algún momento chicos todo esto pero esto va a demorar bastante a ver todo esto 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 hasta aquí yo creo que bueno es un poquito menos de aquí aquí y de aquí aquí para justice no entonces bueno estamos viendo nosotros que se están peleando por aquí una zona muy buena los de 60 gt y justice no bueno se están yendo por este lado están en la concentración todavía ahí se están congregando y aquí ya se ha acabado el buff a no sigue todavía bueno no lo han querido adelantarse están todos recuperando tropas para lanzarse una buena tanda por aquí de pelea esto va a estar muy muy bueno ahorita chicos cuando empiece esta congregación fíjense están aquí apostados los de justice y por aquí también los de 60 gt todos tranquilitos todos esperando a que pase a que llegue el momento no pero así está la situación esto va a estar esto va a estar así todo el día toma y dame toma y dame hasta que estas fortalezas se terminen un poquito no bueno aquí está el rey bueno ayer estaba el otro ahora está no sigue siendo él chicos un asiático que es el rey de 60 gt tiene mucho dinerito como estamos viendo todos esos jugadores que tienen 10 15 20 30 millones de kills billones de kills chicos todos esos jugadores le meten dinerito no bueno entonces así va a permanecer esto vamos a ver fíjense que bueno ahí se están como que adelantando un poquito como para que se vengan los de justice pero no se quieren venir están ahí tranquilos nada más están ahí tranquilitos esperando la señal y seguramente de parte de los líderes que ha pasado con esta será que le lanzan realidad esto chicos yo creo que no yo creo que no le lanzan realidad esto está muy potente entonces bueno de 150 para arriba se vuelve muy fuerte una una ciudad no y hay que ver que la está congregando hay que ver que guarnición tiene hay que ver los rally o chicos siguen llegando de justice mucha gente sigue llegando para la tanda de justice aquí y 60 gt sencillamente a ver bueno siguen llegando más poquitos no mucho más poquitos 60 gt bueno debería darle de una vez debería ir de una vez 60 gt porque bueno le está llegando muchísima gente a justice muchísima muchísima le está llegando fíjense le está llegando muchos refuerzos a justice y 60 gt ya tiene toda su concentración ahí por eso es que 60 gt debe esperar a que justice se venga no se venga porque si pelea en territorio enemigo es un poquito menos el daño que puede recibir justice y 60 gt recibiría todo el daño pero chicos miren esto wow 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 bueno ahí se están congregando todos 60 gt esperando que la fortaleza se queme no le están metiendo absolutamente nada de tropas no le están metiendo nada nada de tropas así que bueno que se quemen nada más y este no van a estar matando tropas 60 gt sencillamente ahorita para el comienzo no lo van a hacer solamente están haciendo puntos kills ahorita no bueno justice depende de ti depende de ti ir hacia adelante no depende de 60 gt ya que 60 gt está solo defendiéndose aquí bueno pero sabemos que 60 gt también tiene jugadores muy potentes chicos muy fuertes jugadores que le gastan mucho dinero 60 gt así que bueno 60 gt no debe hacerse la víctima chicos queríamos sacarle una foto a ese sticker estamos muy pendientes de sacarle fotos a esos stickers ok bueno chicos yo creo que este bueno esto va a ser así durante todo el día así que bueno vamos a dejarlo nosotros por aquí ya que bueno no se decide ni justice ni 60 gt en ir hacia adelante no entonces bueno este vamos a dejarlo por aquí y bueno ahí se han venido un poquito a ver vamos a ver si se nos trae no no se nos trae sencillamente van a permanecer ahí y bueno así están estos reinos y están mocote por el reino de whip y está mocote aquí por el reino de 60 gt chicos nos vemos cuídense chau 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 Gracias.